La tradición americana de la noche de brujas o Halloween ya está entaurada en nuestro país hace ya bastantes años y en la comuna no es la excepción, en donde niños, niñas y jóvenes salen a las casas a recolectar dulces para no ser víctimas de una travesura por parte de ellos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, la petición de estos azucarados alimentos ya no será de la misma manera, ya que al momento de respetar el distanciamiento social no dejaría llevar a cabo esta tradición tan esperada por los más pequeños. Es por este motivo que la Municipalidad de Cabo de Hornos repartió dulces a los niños de la comuna similar a lo que se hizo en fiestas patrias, además de artículos de protección como mascarillas. Eso sí, reciclando todos los desechos que tenían en sus casas. Sí, por supuesto, muy contento, muy contento porque la gente prendió, que vendió con mucha gana, mucha gana, mucha gente reciclando, mucha gente con sus cartones, con sus platos, con sus botellas y muchos niños disfrazados, así que ha sido una muy bonita actividad, muy linda. Con disfraces muy llamativos e ingeniosos, más de un centenar de niños, niñas y jóvenes se acercaron hasta el frontis de la Municipalidad para ayudar a eliminar la huella de carbono dejada por los humanos, reciclando desechos domiciliarios, a los que algunas empresas pueden darle segundo uso, y a cambio de ayudar al planeta, se retiraban degustando unos deliciosos dulces. Me parece espectacular. ¿Te gusta reciclar? Sí, es como si tú botaras una cosa a una basura. Pero lo bueno es que este material se reutiliza. Sí, para cosas útiles. Muy divertido. ¿Te parece divertido reciclar? ¿Por qué? Porque se hacen cositas. ¿Cómo qué? Como autos con palitos y con papel de cartón. Oye, ¿tu traje es reciclable o no? Sí. ¿Quién te lo hizo? Mi papá y mi mamá, yo igual ayudé. Me parece bueno. ¿Por qué? Así no contaminamos el mundo. Me parece muy bien para cuidar el planeta. Aprovechando este evento de reciclaje, el programa de desarrollo local PRODESAL, Cabo de Hornos, aprovechó también de realizar su labor respecto al reciclaje en materia orgánica, la cual es compostada y convertida en abono para los agricultores locales. Y de acuerdo a un proyecto, es que se entregaron recipientes de acopio para materia orgánica, en donde las personas firmaban un compromiso de reciclar, y la municipalidad se encargará de cada 15 días retirar estos residuos para llevarlos al invernadero municipal y ser tratados. Claro, mira, súper contentos. Ya vamos cerca de 45 personas inscritas que han retirado estos contenedores de 10 kilos. Para nosotros es sumamente significativo porque nos permite en la comuna tener un impacto de menos del 1% de residuos orgánicos que estarían ingresando a vertedero. Y a su vez poder desarrollar cultivos y desarrollar también otro tipo de mantención de jardines y otras cosas de una forma más eficiente. El alcalde se mostró muy contento por la cantidad de gente que se está comprometiendo día a día con el reciclaje en la comuna. E hizo el llamado a no bajar los brazos en materia de reciclaje y seguir haciéndolo para disminuir la huella de carbono. Sí, en Halloween, en el reciclaje, en el compostaje, todo en materia de medio ambiente, aprovechar en la instancia, el día, el paso que estamos, estamos en paso 3, podemos realizar un poco actividades que no son masivas y la idea es reciclar. Así que en eso estamos hoy día, reciclando, recibiendo todos los materiales de reciclaje de las familias y a la vez entregando un pequeño tachito, tarrito, ¿no es cierto?, para que la familia pueda tirar todo lo orgánico ahí y nosotros, bueno, y evitar un poco la cantidad de basura que está entrando al vertedero. La Municipalidad de Cabo de Hornos ha realizado una infinidad de inversiones en materia de reciclaje, con fondos propios y otros otorgados por el gobierno regional, además de convenios con empresas de reciclaje en la región, pero de igual manera se sigue trabajando para convertir a Cabo de Hornos en la comuna más limpia del país.